Y como no me iba a acercar Si es la más linda del lugar Seguro que seré uno más que miedo Mi hermana una vez me juró Que a las niñas les gusta más El más risueño y no el más guapeto Yo ya te había visto una vez No creas que te percibo Que estoy obsesionado de hace días Yo vine porque estás aquí Me dijo alguien que estaba allí Y sabe que te vi y enloquecí Ay, ay, ay